Hallaremos x, para ello primero a este lado los que tengan x se quedan, o sea 3x, y los que no tengan x a este otro, por eso 13 se queda donde está. Ahora más 7 se tiene que trasladar, ¿verdad? Porque no tiene x, y como se traslada cambia de signo, que era más 7, ahora es menos 7. Si estuviera con menos, pasaría con más, no lo olvides. Entonces, 13 menos 7 sería 6, ahora 3 se está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir a este otro lado, así, abajo. 6 entre 3 es 2, y esta sería la respuesta final.